Tema del día, profe. Vamos a hablar en esta humilde sesión de los jueves, ahora en estudio. Saco los apuntes amarillos que decía el bomba. Del tráfico que se da con la esclavitud en Latinoamérica. Ese es el tema que va a estar con este tema suave en principiosperanza.com, en metrolandia.com.ar a partir seguro de este instante. Bueno, para hablar del tráfico en Latinoamérica, del tráfico humano, y fíjense que complejo abordar estos temas, que son pesados, densos, ríspidos y dolorosos, acá hay algunas pequeñas puntas para pensar, solamente para tirar y reflexionar un poco en qué sentido podemos pensar y problematizar. Primero que el tráfico de las distintas comunidades que emigraron forzadamente de África a América Latina emigraron con un sentido fuerte que fue desplazar o inyectar nuevos cuerpos humanos en el trabajo forzado. Es decir, con la conquista de América, como habíamos visto previamente, se impuso la destrucción plena de las comunidades originarias, ¿verdad? Y al no tener fuerza de trabajo, los conquistadores realizaron sus pequeñas travesías a través de los cazadores de esclavos que eran las propias comunidades que entregaban a hombres y mujeres para encomendarse en los barcos negreros que llegaban a América Latina. Primeramente llegaron en las Antillas, donde están las aguas más calientes, tales como Cuba, Jamaica, para después desplazarse más hacia el sur y asentarse en una población bastante amplia, compleja y dispersa que fue el norte de Brasil, en Minas Gerais, para después descender hacia el sur de Brasil. Y claro está, insertarse en todo el cordón latinoamericano, habíamos mencionado el jueves pasado, en Potosí, por ejemplo, para la extracción de oro y plata. Y claro, no es común decirlo, a veces no se trata mucho, en lo que va a ser Argentina, tales como en Buenos Aires, Córdoba, y desplazarse como esclavos domésticos. ¿Tenían sobrenombre las minas de Potosí, Infierno Rojo, una cosa así, puede ser? Sí, sí, sí. Lo iba a buscar, me acordé. Sí, y fíjate vos que es importante decir eso, porque el tráfico humano lo comenzó a instalar de los conquistadores Portugal, de tal manera que fueron, Portugal y así empezó la escala, Portugal, España, Francia, Inglaterra y Holanda. Es decir, los distintos países europeos empezaron este gran comercio de traficar mano de obra esclava. Hay como dos grandes formas de la trata hacia los negros. La primera fue la forma legal, es decir, registrando los asientos que llegaban, como llegaba a cualquier otra especie, ya sea, no sé, desde pimienta hasta arroz, el registro de seres humanos. Y después fue la otra forma, que es el gran auge de Buenos Aires, del crecimiento de Buenos Aires, que es a través del contrabando. Bueno, es decir, hay dos grandes formas de seguir un poco la construcción de la trata de la esclavitud. Si hay algo para mencionar la esclavitud negrera, es que se introdujo primero, como decíamos recién, como propósito de reemplazar las comunidades originarias. Y después, y esto es un dato más importante, siguiendo la nota, es que para tener solamente una mención de cuánta gente de África entra a Latinoamérica, solamente para tener solamente un registro, son 10 millones de personas que entraron a Latinoamérica. 10 millones de personas. De tal manera que se distribuyeron en todo el continente latinoamericano, y en algo que hoy un poco se distancia a Latinoamérica, pero no puede dejar de mencionarse, que es el sur de Estados Unidos. El sur de Estados Unidos. Es decir, el trabajo de las plantaciones, que es el gran motor de la explotación del trabajo negro, ya sea en el azúcar, en el tabaco, en el algodón, fueron los elementos que propiciaron la explotación de la mano madura forzada, y eso es lo que permite un poco realizar los primeros conocimientos de cómo se instaló la problemática. Tal vez así, que 10 millones de personas, si uno lo piensa aceleradamente, no es poca gente. No es poca gente. No, no, para nada. Y en eso, en esos caceríos, en esas explotaciones, en esas villas miserias, como se decía en la antigua Roma, se produjeron, claro, conflictos internos, de quién caza a quién, los famosos capangas del sur, guerras entre las propias poblaciones, y hasta conflictos de quién podía distribuir mejor la torta para enriquecerse, ya sea entre Francia, Inglaterra, Holanda. Y en ese sentido, hay que decir que la visión panorámica que tenía toda la esclavitud, por lo menos del continente latinoamericano y el europeo, es que la raza negra, fíjense esa idea, la raza negra, en términos de explotación, es una explotación humana que debe ser sacrilegiada, sacrilegiada, dije, a tal punto debe ser el castigo humano por vivir en la condición de esclavitud. Una condición de esclavitud que no sea chica solamente en el maltrato físico humano, sino que es la pérdida de la identidad, la pérdida de la palabra, la pérdida de la propia religión, y la pérdida más significativa a veces que puede relacionarse con nosotros, que es la pérdida de los nombres. Entonces, en esos traslados, en los barcos, esos grandes, sin ventanas, hacinados, atados de pies y manos con grillotes, sucedía algo que, con una palabra que se utilizaba mucho en Brasil, pasaba algo así como los tumbeiros, que los tumbeiros son los atadudes flotantes, la gran cantidad de gente o seres humanos que morían en los viajes era despachada hacia el agua sin ningún tipo de ceremonia, es decir, la vida de una condición de la esclavitud, a través de las marcas, de las marcas sociales que implica eliminar gente, hizo también que, por ejemplo, los sellos, cuando llegaban y se registraban los esclavos, se llamaban los carimbas, los carimbas de los sellos calientes, que se llamaban de quién era propiedad de ese esclavo. Eso es decir que la trata de esclavos, que hoy se podría actualizar de otra manera, quizás tirándolo más de tanto de la fuerza del pensamiento, de la realidad social, también se actualiza con la trata de blancas, la trata de los pueblos originarios. Sí, y también, digamos, hace un tiempo, uno podía ver esa situación, digamos, creo que hoy también sigue en algunas chacras, en la cosecha. Digamos, el tema de los trabajadores golondrinas que vieron realmente en condiciones humillantes, humillantes y que nadie activa como para poder sacarlos de ese estado para mí, que yo, digamos, no es que me lo han contado, he ido, he estado charlando, trabajando con ellos, haciendo encuestas, y que realmente para mí es la nueva forma de esclavitud que ha encontrado, digamos, la fruticultura hoy por hoy, ¿no? A tal manera que, por ejemplo, absolutamente, Sergio, la problemática la trata en sus distintas actualizaciones, con el trabajo de golondrina, con el trabajo de los albañiles, con los distintos trabajos en las propias ferias, ¿no? Hace que, en todo ese registro que uno puede tener desde el sur de Estados Unidos hasta llegar hasta lo que hoy comúnmente se llama Buenos Aires, hace que la esclavitud haya tenido su registro, por ejemplo, hay algo, un libro más, un libro, podemos decir, una gran lista negra que se llama El Código Negro, Los Códigos Negros, donde se registraba qué se podía hacer y qué no se podía hacer con los esclavos, desde cortarle las manos, los pies, hacerle cortes de orejas, las partes genitales, es decir, toda una serie de castigos, un libro de castigo, ¿no? Que publicaron, fíjense ustedes, que publicó el Estado francés, el Estado absolutista entre el absolutismo y la monarquía francés, para definir qué era lo que se debía hacer con los negros. Y en ese proceso, Sergio y Mete, siempre existieron formas de resistir, formas de resistir que se desprendieron tanto como las huidas, que en Venezuela se llamaban Los Cimarrones, hasta 20.000 personas se pudieron congregar en los espacios donde hay menos acceso, ¿no? Por el conocimiento de la geografía, 20.000 personas. En Cuba se llamaron Los Palenques, en Cuba los lugares más escondidos de la isla, la parte sur donde están las partes más boscosas, más selváticas, son Los Palenques. Y en ese proceso, en Estados Unidos se llamaban las vías subterráneas de los ferrocarriles donde se escapaban para el norte de Canadá y buscaban un poco ser libres, en tres comillas, y no depender de alguien. Y claro, está la frontera sur hacia México. Entonces, la esclavitud, tanto en la historia latinoamericana, no es un tema que se pueda acotar en dos o tres instancias, sino que es un tema sumamente complicado y sumamente actualizado hoy con la trata de negras, con la de los pueblos originarios, con el trabajo golondrina, y etcétera, etcétera, etcétera.